Unas fallitas técnicas Bueno, el audio, el audio, el audio Pero bueno, vamos desde arriba un momentito ¿Me la metió en ese modo? Claro, ¿pero ahora sí ya? Por favor, que sí Por favor, me dice ¿Me enterro a la vieja de la vieja? No, 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 es nada más para que Imagínate que ya te quieres ir a tu casa Hijo de Dios Y yo así, salve Ramses, parpada tres veces si necesitas ayuda Claro que no, obvio no Cada día que pasan Yo creo que se conjuntan más Se conocen más y se enamoran más Sí, yo estoy muy feliz la verdad De haber encontrado una mujer tan hermosa Tan trabajadora, tan especial, tan bella Tan única Es una cosa magnífica de verdad Y pues nada, estoy feliz de haberla encontrado Y de que ya me voy a gastar con ella Sí, pues yo también Estoy muy emocionada de compartir Y como que poder unir Nuestras vidas legalmente Y religiosamente, espiritualmente Con la mejor persona Que existe en el planeta Tierra ¿Va a ser una ceremonia privada? ¿Va a ser una ceremonia religiosa? ¿Cómo tienen pensado esta parte? La verdad es que va a haber ceremonia religiosa Y pues bueno, también vamos a firmar Ahí ante el juez, ¿no? Claro Porque si no hay firma, no vale Va mucha familia Van muchos amigos Y es una boda Se puede considerar grande Va a ser en la ciudad de Monterrey Y eso nos tiene Pues bien emocionados, ¿no? Ya terminamos nuestra lista de invitados Cada vez Más o menos Sí, claro, claro Obviamente Siempre nos entrevistas Tienes que estar No, y además te encontramos A todos lados En el super Afuera de Televisa Oye, ¿y qué compas que Sanzá combinó un poquito quizá La distribución de mis amigos Con la familia? ¿Cómo va a estar la distribución? Todavía no empezamos Con la distribución, de hecho Pero Pues creo que es trabajo De las wedding planners No, de hecho no De hecho no Chamba, yo voy a chupar con todos No importa dónde estén sentados No, no, no No sabe Él no sabe que Él va a chupar No, o sea, sí Pero él no sabe que previo a Tiene que organizar las mesas Eso lo tenemos que hacer nosotros No, sé que hay que organizar las mesas Pero bueno Esperemos que no batallemos tanto No No, la verdad es que Pues sí Sí acá Ram es muy, muy social Se hace amigo de todo el mundo Y entonces cada vez su lista Va aumentando mucho más Poquito Aparte va a ser un día único Especial Irrepetible Entonces sí queremos hacerlo Pues como tal, ¿no? Especial, único y irrepetible ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos invitados? Varios Son como Como 400 por ahí Más o menos Aprox Más menos Más menos, sí Tenemos que llegar ahí Claro, claro Con lo que gusten cooperar Es bueno No, licuadoras ya no No, pero al final Al final nuestro mejor regalo Es pasar el tiempo con ellos Totalmente Sí, la verdad es que Eso es lo que queremos Compartir con gente que queremos Y que es especial para nosotros En un día tan importante Eso se trata Exactamente ¿Qué vas a entregar En el altar? Jule Pues en eso estamos Estamos ahí Estamos acomodando Todo para que todo sea especial Todo sea muy lindo Y que estoy segura Que así va a ser ¿La comida ya hicieron Del tacato de probar? Todavía no Como todavía nos quedan Como ocho meses Más o menos Entonces eso se estará haciendo El próximo año Principios del próximo año Si Dios quiere Ya se está separando La comida O sea, pero todavía No sabemos qué va a ser Sí, o sea La comida la tenemos Pero no sabemos Cuál va a ser Ya estamos pagando Pero no sé cuál platillo Sí, claro Obviamente es un gasto grande Hoy vamos a disfrutar Vamos a celebrar Nuestro país Y vamos a cantar A bailar Comer muy rico A bailotear un rato A comer Ay, sí Por favor A ver si tienen el buffet Ya listo Ojalá que sí Ah, yo tengo a mi pambazo Ay, Dios Híjole Será, un machacado No No, no, no Yo creo que tú serías Amor Me estoy riendo Ay, le hice como Aquella que Amor Sí, me acordé Yo también No, pero no Amor 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 ¿Dónde voy? Yo creo que sí serías Una flauta ¿Una flautita? Sí ¿De papa? No Sabroso No, no, no De carnita De la organisa No, una flauta De carnita deshebrada Pero así Con crema Queso Lechuga Salsa Guacamole No, hombre ¿Una tostadita o qué? ¿Una tostada yo? Ay, lo más aburrido No, claro que no También con su quesito Con su Es lo mismo que la flauta Pero en tostada Lleva lo mismo De hecho sí De hecho sí Nomás cambia la salsa Si acaso No, y la tortilla Y la tortilla Una es dobladita O sea, como enrollada Y la otra es plana Ajá Cierto Ajá, obvio Más delir Ay, no, 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 no No puedes con él No, no puedo con él Gracias a ti Gracias a ti